Y así suenan los hijos del señor Con justa razón, niegas tu cariño aquí y se te para enfrente Sabes que eres bella y crees que nadie te merece Y eres imposible si se trata de amor Aunque se muy bien que ya te he rogado y me has mandado al olvido Para todo corazón existe un camino y ahora he pensado como me vas a querer Te diré que no, que no me interesa si quieres como cualquiera Que no me impresionas como tu hay donde sea o que sepas que te miento Y sé que así vas a caer redondita Y te fijaras en mi Y así suenan los hijos del señor Y jálale a la coche chivetón Con justa razón, andas caminando como que ya no hay mujeres Para esa hermosura nadie ha sido suficiente Porque dices que tú has esperado a alguien mejor Aunque se muy bien que ya te he rogado y me has mandado al olvido Para todo corazón existe un camino y ahora he pensado como me vas a querer Te diré que no, que no me interesa si quieres como cualquiera Que no me impresionas como tu hay donde sea o que sepas que te miento Y sé que así vas a caer redondita Te diré que no, que no me interesa si quieres como cualquiera Que no me impresionas como tu hay donde sea o que sepas que te miento Y sé que así vas a caer redondita Y te fijaras en mi Y te fijaras en mi Y te fijaras en mi